Música 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 ¡Gracias! ¿Estás haciendo los pegados? ¡Aquí es la parte izquierda! ¡Hacia los barcos! ¡Gracias! ¡Gracias Cacho! ¡Gracias Cacho! ¡Gracias! ¡Litez Cacho! ¡A la pancha! ¡A la pancha! ¡Pancho, no te voltees! ¡Ya! ¡A la pancha! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! Últimos segundos, Pancho. ¡Vamos, Pancho! ¡Vamos, Pancho! ¡Acércate la pegando! ¡Acércate la pegando! ¡Vamos, Pancho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú suédo, suédo! ¡Ya! ¡Pancho, no, no!